Ya está. Entonces, aquí tienes tú el famoso método de Redux, reducción, oxidación. Ya hemos explicado qué significa reducción, qué significa oxidación. ¿Ya? Voy a escribir la ecuación y ese problema que te dan, el problema número, a ver qué problema era, el ocho, ¿no? ¿Sí? Que dan juntamente la ecuación ácido nítrico, a ver ejemplito, ese es el problema ocho, por si acaso, para que sepan ustedes. De paso, explicando los pasos que tiene Redux y también, ¿no? Bueno, los elementos que tiene, ¿ya? Ácido nítrico, HNO3. Ahí está. Con el óxido de estaño. Este es estaño, SN, ¿no? Al reaccionar, se obtiene, ¿no? El óxido de nitrógeno, un óxido de nitrógeno, ¿no? Con el famoso SN2, ¿no? El dióxido de estaño. Más agua. Ya está en la ecuación. ¿Está bien? Ya está. ¿La vieron? Ahí está ahí. Está propio. Para hacer el famoso redo, tengo que colocarlos esta oxidación que tiene cada uno de ellos, ¿sí o no? Vamos a recordar. A ver, a ver. El agua, ¿no? Vamos a empezar por el más simple, ¿ya? El agua. Cuando está combinado, siempre el hidrógeno vale más uno y el oxígeno menos dos. Ese es lo más general que hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá colocas más uno. Miren, miren cómo va. Más uno y acá coloco menos dos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y cómo se prueba que está bien, ah? ¿Cómo se? ¿Cómo se que esa teoría está bien? Bueno. Y debe darme cero, dice, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, acá. Dos por uno, dos positivo. Menos dos, cero. ¿Se acabó? Si sale cero, está bien. Ay, ya. Ay, a ver, vamos a probar acá. El oxígeno vale menos dos. Así dije, ¿no? Portería. Menos dos por dos sería menos cuatro. ¿Cuánto vale el estaño para que salga cero? Lo contrario, ¿no? Más cuatro. Ahí está. Más cuatro, menos cuatro, cero. Esa es la idea. Igualar a cero. El oxígeno combinado vale menos dos. ¿Cuánto vale el nitrógeno? Al ojo. Más dos. Para que salga cero, ¿no? ¿Sí? Y así obtengo los estados que de oxidación. Ay, ya. ¿Está pasada, profe? Acá también menos dos. ¿Cuánto será cada estaño? Más dos. Por acá, oxígeno menos dos, profe. Acá, nitrógeno. ¿Cuánto será? Hay hidrógeno más uno. Nitrógeno, ¿cuánto será acá, profe? A ver, vamos a calcular. Tres por menos dos, ¿no? Multiplicamos, ¿no? Tres por menos dos, menos seis. Acá debe salirme más seis porque salga un lesión. Bueno, como acá vale más uno, nitrógeno, ¿cuánto va a ser entonces? Muy bien, gracias, gracias. Más cinco. ¿Ok? Va a ser más cinco. Ah, ya, porque cinco más uno, seis. Menos seis, cero. ¿Está bien? Después de haber colocado los estados oxígeno, ¿sí o no? ¿Ya? Siempre recordando que hidrógeno más uno y oxígeno menos cuando está combinado. El resto lo puedo obtener, ¿sí o no? ¿Se me da cuenta qué elemento varió? A ver, mira, el nitrógeno era más cinco. Mira, mira, mira. Y pasó a más dos. ¿Está bien? Pregunta, ¿aumentó o disminuyó? Era cinco, ahora dos. Ha disminuido, ¿sí o no? A eso se le llama reducción. Reducción. ¿Está bien? Muy bien, profesor. A ver, repito nuevamente. Estado de disminución más cinco a más dos. Está disminuyendo, se está reduciendo, ¿no? Pero la reducción gana electrones, ¿no? Disminuirá su estado de disminución, pero gana electrones. Quería, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto gana lo que varía? De cinco a dos, ¿cuánto varía? Tres, profe. Entonces, ha ganado tres electrones. Ahí está. Tres electrones. ¿Hay otro elemento que ya varía, profe? Mírame, mírame. El estaño ha pasado de más dos a más cuatro, profe. Ha aumentado su estado de oxidación, ¿no? Entonces, acá sería oxidación, profe. Como ha aumentado, se llama oxidación. Ah, ya. Pero la oxidación pierde electrones. Lo que varía, ¿cuánto varía? Si era dos, ahora es cuatro. Dos a cuatro, ¿cuánto varía? Dos, profe. Ha perdido dos electrones. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ya entendí, ya entendí. Antes de seguir avanzando, porque ya sé qué vale la reducción y cuál es la oxidación, ¿sí o no? Ahora, lo que yo quiero entender, porque quién es la sustancia, a ver, a ver, si te preguntan, ¿no? No sé si te preguntará. Sustancia oxidada. También conocido como el agente reductor. Lo contrario, ¿no? También conocido como agente reductor. ¿Quién es profe? Ahí vamos a ver. ¿Ya? Prove también, ¿quién es la sustancia reducida? También conocido como el agente oxidante. Allá, en lo mismo, primero, aquel agente oxidante, sustancia reducida. Muy bien. ¿Quién es? Eso hay que reconocerlo. Ahorita vamos a reconocerlo. Fácil. Y también hay quién es la forma reducida, ¿sí? Y quién es también la forma oxidada. O al revés también puede ser, ¿no? Forma oxidada. Y también te puedo preguntar algo interesante que vino un examen de admisión también, ¿ah? ¿Quiénes son los electrones transferidos, eh? Electrones transferidos. Ya está. Mira, todo lo que te puede preguntar en esto, ¿eh? De química, ¿sí? ¿Sí? Lo que no ha llevado química. Uy, Dios mío. Repito nuevamente. Acá. De más cinco ha pasado a más dos. ¿Qué ha pasado, jovencitos? Gracias. Se está reduciendo. Reducción. ¿No? En la reducción gana electrones. ¿Cuánto gana? Lo que varía. Cinco a dos varía tres. Tres electrones. Acá, estaño más dos pasó a estaño más cuatro. Profe, ha aumentado su estado de oxidación. Se está oxidando con la oxidación. Pero la oxidación pierde electrones. ¿Cuánto pierde? De dos a cuatro varía dos. Dos electrones. ¿Sí? ¿Sí? Si te pregunto aquí la sustancia oxidada, facilito, oxidada. Sustancia oxidada es la sustancia que está en la oxidación. La oxidación es esto. La oxidación, allá profe, sería el óxido de estaño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es justamente el reactante. A esto, a lo que está a la izquierda, en lo reactante, se llama sustancia. Y a lo que está a la derecha se llama forma. O sea, en la oxidación, esta es la sustancia oxidada. Y esta sería la forma oxidada. Ahí, forma oxidada, ya lo tengo, ¿verdad? Es el óxido de estaño, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? En cambio, la sustancia reducida está en la reducción. Esta es la sustancia reducida. Y esta sería la forma reducida. La sustancia reducida es HNO3. Y la forma reducida es N. La forma reducida es N. Ahí está. Sí. Ah, ya. Está bien, está bien, está bien. Repito nuevamente. En la reducción, esta se llama sustancia reducida o agente oxidante también, ¿no? Y esa sería la forma reducida. En la oxidación, que está a la izquierda, esta es la sustancia oxidada o también llamado agente reductor. Y esa sería la forma oxidada. Ahí está, la forma oxidada. El dióxido de estaño, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Clarito? ¿Te veis ahí? Sí, chévere. Acá. Ahora, profesor, pero también he balanceado, ¿no? También he hecho nada, profe, con el problema. Acá tres y acá dos. No se puede anular. Hay que anular esto. Lo que se anula se llama electrones transferidos. Para anular, ¿lo qué hago? Acá multiplico. Este dos pasa acá. Y este tres pasa acá. Y al multiplicar sale más seis y acá menos seis. Se anula, ¿sí, Ana? Ya. Eso que se anula, esos seis electrones, serían los electrones transferidos. Acá seis electrones transferidos. Tienes. Ah, ya. Pero, ¿y para qué me sirve este dos y este tres que he multiplicado? Te lo digo. Son los coeficientes de balance. Este dos, profe, ¿dónde voy a colocarlo? Está en la reducción y la reducción acá. Dos acá y dos acá. Pero este tres, ¿dónde está, profe? En la oxidación. Ah, coloco tres acá y tres acá. Se acabó. ¿Sí? Pero es falta el agua. Ya, el agua se hace al tanteo. ¿Cómo que al tanteo, profe? Ya me puso nervioso, profe. Fácil, ¿no? ¿Sí? El agua tiene hidrógeno, ¿eh? Acá hay dos hidrógenos. Acá también hay dos hidrógenos. Ah, profe, ya está balanceado. Coloco uno. Ya está. Al tanteo. ¿Y cómo sé que está bien? Con los oxígenos. Dos por tres, seis oxígenos. Más tres, nueve. Ya, acá también salí nueve. Dos oxígenos. Tres por dos, seis. Más dos, ocho oxígenos. ¿Y aquí hay un oxígeno más? Nueve. Balanceado, profe. Se acabó el problemita. ¿Está bien? Ah, ya, profe, está bonito, bonito, bonito. Ahora sí. Ya sé, con este ejemplo que dice el problema ocho, he hecho todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que me pregunta? He hecho todo, ¿no? Pero ¿qué me pregunta, profe? ¿Qué me pregunta? ¿Qué me pregunta? ¿Qué me pregunta? A ver, a ver. Dicengo ahí a ver qué es lo que me pregunta. Qué chévere, profe. A ver. A ver, en la primera proposición, que hay un corchetito, ¿no? Dice, se transfiere doce electrones, ¿no? Ah, está. Hasta poner así. Uno, dos, tres, ¿no? Así que ya está. ¿Ven? Se transfiere doce electrones. ¿Verdadero o falso? No, a ver, voy a poner así mejor para este lado, ¿no? Sí. Para este lado. Voy a poner acá. Aquí, aquí. A ver, se pide uno, dos, tres corchetitos ahí, ¿no? ¿Sí o no? Ya. En la primera dice, se transfiere doce electrones. ¿Cuántos electrones se transfiere? Seis. La primera que es falso, profe. Ya está. La primera es falso. Pues, se transfiere solamente seis electrones, lo que sea, no lo ve. ¿Qué te dije, eh? El agente oxidante es el óxido de estaño. A ver, agente oxidante, óxido de estaño. No, no. El agente oxidante es el racionítico, ahí está. También es falso, profe. ¡Oh! Y el último. El dióxido de estaño, o sea, el SN2, este de acá. En la forma reducida. En la forma reducida, ¿quién es? Es el NO. Ah. El dióxido de estaño en la forma oxidada. También es falso, profe. ¿Estás cuenta, no? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta ahí, profe? La alternativa enano. Falso, falso, falso. La D. ¿Te das cuenta cómo se hace el problema? Bonito, ¿sí o no? Tienes que saber todo ese conjunto teórico, ¿no? Ahí pueden tomar notas, jovencitos, de ese problema ocho. ¿No? Aplicando y explicando la teoría justamente del método de R2, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer uno más, hacer uno más. Ahí está. Siguiente problema. ¿Sí? Acá me he morado porque le he explicado todos los elementos, coloqué todos, ¿no? Ahora, en el siguiente problema ya lo hago ya de frente a lo que me piden más, ¿no? Claro. Sí, miren, si ustedes leen el problema nueve, dice, luego de balancear, le interesa la balanza, ¿no? Allá la suma de coeficiente de la gente reductor, forma reducida y el agua. ¿Está ahí? Y ya está. Ahora vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, no te preocupes. Ya sabes cómo es la forma reducida, está en los productos, ¿no? Las sustancias están en dónde? En los reactantes. Sustancia agente, es que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sustancia oxidada, agente reductor. Sustancia reducida, agente oxidida. Y se aprende. Y al lado derecho de los productos están las formas reducidas y las formas oxidadas. ¿Está ahí? Sí. Ya, un minuto más para poder hacer el problemita, ¿ya? Chévere, profe, chévere. Me ha gustado, dice, ¿no? Nunca había escuchado, dice, este, Redox, dice acá a mí, me están comentando. Ya, es hora que escuché, ya, sí. Ahí. Ya llego a hacer la nueve. La diez. Ahí, intenta hacer la diez. Ah, sí, ya lo vi, bravo la diez, ¿ah? Sí. O yo hago la diez, tú haces la nueve. Ahí está, como quieran. Ya, ustedes hacen la nueve, creo, ¿no? Sí, ya está. No, es más, está más fácil, está más asequible. Ya llego a hacer la diez, ¿ya? La diez. Ya, si no, no va a alcanzar tiempo, ¿no? ¿Sí? Y a diez y media, entre profesores de biología, no se olviden, profesor Héctor, ¿no? Sí. Héctor, ya. Por si acaso, no es el Héctor de Troya, sino Héctor de Perú. Sí, 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 de Perú. Ya, muy bien, ya tengo una copia, marcada en esta captura, pantalla. Chévere. Vamos a hacer un ejercicio más bonito, ¿no? Está bonito, está bonito. Chévere. Vamos a hacer el problema diez, ¿ya? El problema diez. Un problema bien simpático, voy a ponerlo un poquito más acá, ¿sí? Es un problema bien simpático. El problema diez, un problema, no es difícil, está el problema diez. Es largo, ¿no? Sí, ahí está el dicromato de potasio, dicromato de potasio, combinado con el sulfuro de hidrógeno más ácido sulfúrico, H2SO4, ¿no? Se obtiene, ¿no? Se obtiene, ¿no? Ahí está, reacciones y se obtiene sulfato de cromo, sulfato de cromo. Crónico, ¿no? Crónico, ¿no? Todavía crónico. Más azufre. Más sulfato de potasio. Más agua. Y ahí quedan uno, dos, tres, cuatro proposiciones, ¿no? ¿Sí? Ya está. La idea es balancear todo, porque te pide cuántos electrones C, el sulfúrico se reduce, la forma de reducir, el sumo de coeficiente, lo reactivo, ya, todo. Tengo que balancearlo, caballero, nada más, ¿no? ¿Sí? Pero para balancear, ¿qué es lo que hago primero? Rezar, porque no, mentira. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer acá con este problemita. Está muy simpático. Vamos a ver, ¿ya? Ya, ¿sí? No hay que desesperarse nada más. Después de hacer la técnica, te das cuenta que siempre te ha acompañado con el tanteo al final, ¿no? Ya, a ver. Te cuento, el oxígeno, te dije que vale menos dos. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es obvio. Acá, hidrógeno vale más uno. Acá se sale el azufre del toque, ¿no? Dos por uno, dos. Azufre debe ser menos dos para que salga cero. ¿Está bien? Hidrógeno acá, más uno. Oxígeno, menos dos. ¿Sí? Acá sale menos ocho. Acá dos, acá debe ser más seis. Porque seis más dos, ocho, menos ocho, cero, ¿no? ¿Sí? Y ya tengo el ion SO4. Acá también SO4, SO4. Le quiere decir que esto no va a variar. ¿No? Porque es el mismo ion SO4, ¿no? ¿Sí? Ya está. Cuando está solo el elemento, solito, cero. Ah, ya. Ahí está la payasada. Ya está. ¿Sí? Y acá, este tres, profe, pasa acá, sería más tres el cromo. Ya. Sí, más tres. Entonces, como ya veo que aquí me va a salir potasio, a ver, acá menos ocho. Acá hay que salir más ocho, que potasio vale más uno, ¿no? Dos por uno, dos, más seis, ocho, menos ocho, cero. El potasio vale más uno. Además, potasio también, si tú revisas en la tabla periódica, no tiene un solo valor más uno. Cumple. La idea es salir el cromo, porque es variable el cromo. Acá sale menos catorce. Acá dos por uno, dos. Entonces, acá el cromo debe ser seis. ¿Por qué? Seis por dos, doce. Más dos, catorce. Menos catorce, cero. Esa es la idea, ¿no? Ah, ya, profe. Entonces, acá ya no es necesario colocarlo. Voy a colocarlo nomás por cumplir. Ya, siempre sale más uno, menos dos. Ya, entonces, el ión constante, que es el SO4, no lo toco. Déjalo ahí en paz. Pero acá hay un azufre que sí varía de menos dos a cero. Eso sí. Y el cromo que varía de... Ahí está, ¿no? El resto no varía, profe. Ni el potasio, ni el oxígeno, no... Ni el hidrógeno, ni el... Bueno, el comodión, todo esto del SO4 no va a variar, obviamente, ¿no? Sí. Al final vamos a hacer un arreglo. Ahí, el cromo, acá, más seis, a más tres, ¿está qué? Bueno, y se está reduciendo. Acá hay una reducción. Vamos a poner el regnama, ya. Ya menos cero, menos dos, a cero. Está aumentando, se está oxidando. Una oxidación, ¿estamos? En la reducción, gana electrones. ¿Cuánto gana? Acá hay dos átomos, acá hay dos átomos. Vamos a ver, dos por seis. Acá hay que multiplicarle. Dos por seis, doce. Dos por tres, seis. De doce a seis, ¿cuánto varió? Seis electrones ganados. ¿Ok? En cambio, aquí es super uno, uno. Acá sería menos dos, a cero. Acá hay dos electrones perdidos. Lo que varía, profe. Menos dos a cero, varía dos por... Ahí, ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, esta sería la sustancia, ¿qué? Reducida o agente oxidante, ¿sí o no? Esta es la sustancia oxidada, porque está en oxidación, o agente reductor. Esta, ¿qué sería? Se está en la reducción, en la forma reducida. Esta que está en la oxidación, esta es la forma oxidada. ¿Está claro? Sí, eso es lo que hemos visto hace un momento, ¿ya? Teoría, eso sí tienen que leerlo. Acá ahora hago el producto. ¿Por cuánto multiplico acá? Acá, este seis y dos, acá sería por tres, y acá por uno, ¿sí o no? ¿Por qué? Para que salga más seis y menos seis. Lo que se anula son los electrones transferidos. En este caso, sería seis electrones, ¿sí o no? Ah, ya, profe. Y este uno, y este tres, serían los coeficientes. ¿El uno coloca dónde? Acá, profe, uno. Acá, uno. El tres sería acá, profe, y acá tres. Ya está, profe, me falta esto, esto y esto. Hay que balancer por tanto. Vamos a ver, ¿eh? A ver, acá hay dos cromos, dos cromos, chévere, dos potasios, potasio, dos potasios, profe, chévere. Entonces, como hay dos potasios, acá le pongo uno para que no valía ya, ¿no? ¿Sí? Ya está, profe. A ver, SO4 hay cuatro veces, mira. Acá hay SO4 tres veces, y acá hay una vez SO4, sí, cuatro veces. Y acá hay una sola vez, acá coloco cuatro. Acá hay cuatro veces SO4. Y ahora es cuestión ya de, ojo, ¿no? Sí, visión. Ahora, repito, acá hay tres veces SO4. Y acá hay una vez SO4, serían cuatro veces. Y acá hay una vez, por ejemplo, cuatro. Cuatro veces SO4, y estaba en la ansiedad los SO4. Falta el agua, profe, que tiene hidrógeno. A ver, hidrógeno, ¿eh? Hidrógeno por acá, acá hay, profe. Acá hay ocho, mirá, acá hay ocho, ¿ah? Ocho cuatro por dos, ocho, y acá hay seis. Dice, ocho más seis, catorce, muy bien, ¿eh? Cuatro por dos, ocho. Tres por dos, seis. Seis más ocho, catorce. Mirá, hidrógeno no hay nada. Acá, ¿cómo lo colocan? Siete. Siete por dos, catorce, ¿sí o no? Ya está a balancear. Profe, ¿y cómo sé que está a balancear, profe? Por los oxígenos, dije, ¿no? Acá hay siete oxígenos. Acá hay siete oxígenos. Profe, acá hay también oxígenos. Si quieres, multiplica, a ver, cuatro por cuatro, dieciséis, más siete, veintitrés, ¿está bien? Acá hay oxígeno, a ver, cuatro por tres, doce, ahí está, doce oxígenos, y acá hay cuatro oxígenos más, ¿no? Ahí está, y acá hay siete oxígenos más, doce más cuatro, dieciséis, más siete, veintitrés. También está a balancear. Se acabó, ya, se acabó. Ahora sí, vamos a las proposiciones que te dicen, a ver. En la primera, dice, ahí está, ve, el dicromato de potasio, dice, cede electrones, cede electrones. Para que cede electrones, está perdiendo electrones, o sea, quiere decir que se está, ¿qué? Oxidando. El dicromato se está reduciendo, está ganando electrones, profe, sería falso. ¿Está bien? Sí. En la segunda, dice, el ácido sulfúrico, el H2C4, se, ¿sí qué? Se reduce, a ver. El ácido sulfúrico, ¿dónde está el ácido sulfúrico? Acá, ¿se reduce? No, 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 no pasa nada. Ni se reduce, ni se, nada, profe. El que se reduce es el dicromato, y el que se oxida es el sulfúrico hidrógeno. A ver, el coeficiente de la forma reducida, dice, el coeficiente de la forma reducida, lo escrito reducida, es tres, dice, a ver. Este es reducción, forma reducida es esto, cuatro coeficientes, uno, no es tres, profe. Falso, otra vez, ¿no? Falso. Prof, falso, profe, si no es esa. Sí, sí, y la última, dice, la suma de coeficientes, suma de coeficientes de los reactivos es ocho. De los reactivos es ocho. A ver, los reactivos son estos, reactantes, cuatro más tres más uno, uno más tres, cuatro más cuatro, ocho, ocho, profe, verdadero. Ya está, ya, se acabó, ¿no? Se acabó, profe, muy bien. Entonces, la respuesta sería, respuesta sería falso, 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 verdadero, falso, 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 verdadero. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa A, profesor. ¿Qué les pareció? Un poquito por B, un problema de la NASA, sí, respuesta la A. ¿Está bien? ¿Está clarito? Bien. Bien.